Saludos, saludos, muy buenos días, bendiciones en abundancia para todos nosotros. Aquí les presentamos el equipo ganador del Antonio Duvelgé, que pertenece al Distrito 04 de Gimani, Regional 18 Neiva. El equipo ganador de las competencias de habilidades, ahí están. También les presento el jugador más valioso del torneo. Y ahí están todos los campeones, ahí está la maestra también, la monitora tallerista Ana Graciela y su maestro Wilson González. Tengo para bien informarle o decirle a los niños, motivarlo a que no solamente es la educación física, sino que debemos trabajar todas las asignaturas, debemos ser eficientes en todas las asignaturas, no solamente educación física. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos y anhelamos de tener una sociedad, un mundo lleno de personas con valores. Entonces, todo esto lo hemos logrado sin cancha, porque este es el único centro educativo del Distrito que no tiene cancha. Así que les presentamos el lugar donde nosotros hemos logrado todas estas metas. Tenemos espacio para hacer una cancha, mírenlo ahí. El único centro educativo que no tiene una cancha, el cual o la cual anhelamos. Muchas gracias y bendiciones. ¡Qué lindo! ¡Qué bellos! Continúen, 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 continúen. Lanzando y deteniendo objetos, vamos. Mira. Sí, dime niño. Dásela al niño. Lanzando y deteniendo objetos. Vamos niño, qué lindo, vamos. Vamos niño, vamos niño. Vamos. Vamos, hazlo, hazlo. ¡Qué lindo! ¡Lanzando y deteniendo objetos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, barco! ¡Qué bello! ¡Qué lindo, barco! ¡Qué lindo! Gracias por ver el video.